EL MISMO GOLPE Y DE QUE MANERA VEJO MUCHA GENTE AQUÍ MUY CONTENTICO Y ESPORIO YO VEJO MUCHO FRIO EN ATITUD VEJO MUCHO TENIS MUCHO DRIVE FEED MARCA ARRIBA MUCHO CHINCHER BONITO MUCHOS SUDADORES LO VEJO MUY CONTENTICO ELLOS LO QUE NO SABEN ES QUE LE AUMENTARON 6 KM PORQUE AYER ESTABAMOS POR 20 PERSONALES PORQUE AYER ESTABAMOS 26 YO SUPE YO SE LO DIJE 21 TAN CREATIVO LO QUE PASA ES QUE YA COMO USTEDES SABEN HOY VA LA RUTA NOCTURNA Y ENTONCES 26.3 YO TE LO DIJE VA LA RUTA NOCTURNA Y LO GRANDE ES QUE HASTA MAÑANA NO SE SABE NADA LA GENTE VA A TENER EL PROGRAMA DE MAÑANA PERO TU SABE LO QUE ESTA EL CELULAR MIO FULL DE CARGA PARA GRABAR LO PRIMERO TIENE QUE HACER CORREO Y EMPEZAR A GRABAR POR LOS AGANTON DE VALLEGA VAMOS A HACER UN LIKE POR LO MENOS CUANDO SALGAMOS DE AQUI PORQUE VIENEN LOS CICLISTAS PARA ACA AHORITA Y VEJO A CORREO PERO ESTE HAY UNA COSA COMO ESTA DE LA BICICLETA YO TENGO LA ROPA QUE YO NO USO A BUCAR ROPA DE EJERCICIO YO TENGO UN TANQUE EN CASA COSA QUE YO NO USO VEJO A CORREO MUY CONTENTO MUY ENTUSIASTA MUY MOTIVADO VEJO A ALBER TAMBIEN MUY MOTIVADO YO VEJO DEMONTADO YO VEJO DEMONTADO INICIO YA VEJO SE DEJA TODO YA YO LO QUE ME ASEGURÉ ASEGURATE DE QUE YO PROFESOR Y CUALQUIER COSA ES QUE OYE LO QUE PASO YO NO IBA AHI LO QUE PASO ES QUE HE VIVI DOS OTRES NUBE YO DEJA ME ASEGURAR A MI ME PONO MI GIMNASIO POR SI LLUEVE NO NO VA A LLUEVER LA TEMPERATURA ESTÁ BIEN CARIERA ESTÁ MUY BUENA POR MONTADO ESTÁ MUY BUENA POR MONTADO EL NO ESTA DICIENDO QUE ESTÁ BUENA POR MONTADO A LAS 5 Y 10 CUANDO ESE CUERPO SE TE CORTE A LAS 7 Y MEDIA YA TERMINANDO EN LA RETA FINAL CUANDO ESE CUERPO SE CORTE HIJO CHIZATO MIRANDO PA ATRÁ MUCHACHO NO TE ME QUEDE TAN LEJO EL CHICAQIGI NO TRAE POR ACÁ LA RUTA SUPER AHORA literally AQUÍ LOS CARRO ESTÁ EN EL OTAVá SIN CARDO COMO SI No, ya la bicicleta viene. Sí, no, yo saqué mi permiso. Ya se habló temprano. Yo confío. Al público de este programa, el mismo golpe pendiente, vamos a hacer un live cuando vengan, cuando salgamos, porque tenemos ruta nocturna esta noche con nuestra gente de... Papá, papá. Yo tengo desde el 2001, trabajo de 5 a 8. Dios mío. Yo puedo llamar mañana. Señor, ¿y qué programa es? Un poche en el aire. Es más, voy más lejos. Me voy a tomar una atribución. Me voy a poner dos kilómetros más. Me voy a tomar una atribución. Que no te corresponde. Chequea el asunto. ¿Había problemas? Ah, ok. Me voy a tomar una atribución que no me corresponde. A ver, a ver. Sigue usted. No me corresponde, pero lo voy a hacer. El que quiera ir esta noche a hacer la ruta nocturna con nosotros. Que llegue con su bicicleta. Que venga pa' acá. Está buena, está bien. No, pero con su bicicleta. Es válido. Lógico con su bicicleta. Con su bicicleta es válido. Y su luz. Con su bicicleta. Se está iba a hacer un lío ahí de gente. Que venga. Bueno. El que quiera montar con nosotros esta noche bicicleta. Que venga. Que venga pa' la suya ahí. Los cíclicos. Ya la mía. Ya. Yo ando con mi... Mi outfit. Mi outfit. Y mi bicicleta me la trae ahorita en un vehículo especial. ¿Cómo así? A ese nivel. Yo tuve que hacer una vuelta por meter la bicicleta en un baú. Si Díaz no oyó eso, está devolviendo. No. Viene con un vehículo especial. Viene por ahí. En mi guagua no cabe nadie. No. Oye, tiene todo lo haciendo para aquí. Mi bicicleta me viene por ahí ahorita para arrosarlo. Siempre atento. Y bueno. Ella burcó. Le dio un mantenimiento y una cosa. Entonces, el que quiera montar bicicleta esta noche. Que arranque pa' acá. Que venga pa' acá. Terminamos aquí mismo. La ruta termina aquí. Lógico, termina aquí. Dame ruta, dame ruta. No, no, no. La ruta es larga. Es larga. Es larga. Son 26 kilómetros. 26.3. 26.3 kilómetros. Así que estamos advirtiéndolo desde ya. Muy bien. Señores, yo tengo una pregunta. ¿Qué es la... No, no, no. Estoy bien, no. Pregunta. No, no, no. Una preguntita. ¿Por qué que el dominicano no come bichuela negra? ¿Y es verdad? Perdón. Mira, 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 che. No hay forma de que yo coma bichuela negra. Te digo que la bichuela, la bichuela negra es buena. Es buena. Tiene más propiedad. Las únicas veces que se come bichuela negra es en moro. Oye, para que tú tengas una idea. El que me pone una bichuela negra de ahí a ahí a mí, profesor. ¿Qué, qué? De ahí a ahí. Señores, la bichuela es más especial. En todos los supermercados tienen especial. Pero yo estoy diciendo una cosa. Si la memoria no me falla, la bichuela negra tiene más vitaminas y más propiedades que todas las bichuelas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Por mí le puedo quitar. Profesor, dicen eso no, perdón. Por mí me puedo quitar esa vitamina. Profesor, en mi casa maternal nunca hicieron a bichuela negra. Nunca en la vida. ¿Cómo va a ser? Nunca en la vida. Yo vine a probar la bichuela negra por una tía que me invitó una vez que hicieron una comelona en un lugar. Pero en mi casa materna nunca se cocinó a bichuela negra. Ni en moro, ni guisada, ni en ninguna. No hay costumbre de la bichuela negra. Pero ¿por qué? En tu casa la compran y yo nunca me la como. ¿En tu casa la compran también? Yo no sé quién es a la compra. Yo no me la como. A bichuelas. A bichuelas negras o caraotas. Sí. Porque le dicen caraotas. Está en el mercado que para venderlas a veces te ponen dos latas de bichuelas negra con una roja pegada. Sí, hay unos especiales en algunos supermercados. Sí. Sí. Te ponen dos latas negra y una roja. Tú sabes que yo visito varios supermercados porque tengo varios cerca de mi casa. Hay especiales de bichuelas negra. Por ejemplo, ¿cuánto cuento la bichuela la venden por libro? No, la venden en latas. La venden de las dos formas. La venden de las dos formas. Pero yo la bichuela que compro siempre son en latas. En latas cuesta cuarenta y pico de pesos. Sí, cuesta casi igual. Cuesta casi igual. Un poquito menos. Eso sabe tan pesado. Pero es que la bichuela... Pero es buena la bichuela... Es buena, no, chico. Tiene la costumbre del dominicano. Perdón, perdón. Tiene más propiedades que las otras. Fíjate que te estoy diciendo que es un tema de costumbre. Porque yo te voy a decir una cosa. Dice que da hierro, dicen aquí. Pero es verdad. Y la roja también. Óyeme, es mejor. Óyeme, la bichuela negra tiene buen sabor. Y la roja también. Está bien, pero la bichuela negra es ti. ¿Tú sabes cuándo se come bichuelas negras? Cuando no hay roja. En el país. En diciembre. Cuando se hacen arroz navideño y eso. Te la ponen... Sale mal el moro, sí. Ochi. Un moro, sí. El problema de las bichuelas negras es un problema de pobreza. ¿De qué? Paso a explicar. Paso a explicar. Vamos a ver, ¿por qué? En los años 80 había una sobreproducción de bichuelas negras. El gobierno de concentración nacional me parece que era el eslogan de... El día de salvador. Salvador de Blanco. Sí, me parece. 82, 82. Es verdad, yo recuerdo esa campaña. El gobierno de concentración... Consume bichuelas negras. Ajá. E Inés, pero da bichuelas negras que ahora a Chele, el quintal. ¿Por qué no había ahí? No me refiero, era muy barato. Ajá. Porque se distribuyeron muchas bichuelas negras para vender, para pagarle a Venezuela unas cosas. En Venezuela se consumen muchas bichuelas negras. Correctamente, a bichuelas negras o caraotas. Entonces, la gente asoció a bichuelas negras a Oya, porque la daba el gobierno, fundita, Inéspre la vendía barata, cuando eso había locales de Inéspre en todos los sectores. Sí. Entonces, la gente como que asoció las bichuelas negras con brujería. ¿Qué? Con brujería. Con brujería. Y con pobreza. Con brujería. Sí, sí. En los maníes... ¿En qué entra la brujería con la bichuelas negras? En los maníes se hace moro a bichuelas negras. Sí. ¿Qué? Oh, sí, es verdad. Con santería y ese tipo de cosas. Cuando hace maníes y hace santería para el divino niño, casi siempre mora a bichuelas negras. La gente, te lo digo porque yo conozco gente que dice, no, 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 eso es para brujos, eso es para pobres. Entonces, estamos hablando de que... No, pero ya hemos matado. Pero, perdón. Si me baso en lo que dice... Aquiles Correa. Mi querido Aquiles Correa. Entonces, el problema de la bichuela negra es de mercadeo. No, pero espérate. Hay un punto que hay que... Se puede mercadear. No, pero hay un asunto... Un trabajo de mercadeo. Hay un asunto que también yo quiero resaltar. Entonces, ¿y el sabor entonces? Porque, por ejemplo... Porque el sabor de la bichuela negra es bueno. Pero, pero, dicen otros... Digo, también hay un aspecto, hay un aspecto como que es medio fuerte. Por ejemplo, la bichuela negra quizá, verla como que no te inspira a comerte. Eso es. O sea, no te da una buena impresión. Pero si yo me voy a ir atrás de la fecha que dijo Correa. Pero espérate, yo te voy a decir algo. No da buena impresión. Experiencia personal. Ajá. Adelante. Por ejemplo, en Cuba se come mucha bichuela. Y buena, yo comí mucho ya. Señores, una bichuela negra, bien hecha, con arroz blanco. Eso es espectacular. Eso es el final. Yo voy a decir algo público ahora mismo. ¡Ay, Dios! El que me brinda bichuela negra que me retire su amistad de por vida. ¡No! Es un asunto cultural. Albermena, que lo tuyo es una bichuela negra. Porque, por ejemplo, el que te brinda así un sushi. No, está afuera de mis reinos. Ok. El que te brinda un carpaccio. Está afuera de mis reinos. El que te brinda una paella. Una paella. Tiene que ser otro pa conmigo. Tú ves que tú eres un sushi. Tú no eres. Tú no calificas para decir eso. Tú no calificas. Tú no eres nada. Lo que decían, lo del que tú dices. Es un asunto de cultura culinaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, nosotros comemos, por ejemplo, arroz con habichuela. Sí. Nos preguntamos. Tú le dices eso en México y ustedes dicen, ¿cómo va a ser que ustedes comen eso? Lógico. Entonces, por ejemplo, en México la habichuela negra se utiliza mucho para los tacos. En muchos casos, sí. Ah, lo sabían. Sí, claro. Sin embargo, aquí, muchísimo antes del gobierno de concentración nacional, que quizás en ese momento sufrió otra decaída la habichuela negra. Yo nunca en mi casa y nunca veía gente haciendo, cocinando habichuela negra guisada. Porque tal y como dice Yonguito, se ve fea. Yo en mi casa nunca la vi guisada. Dios mío. Yo la vi en moro. ¿Qué es lo que te digo? Sí. El problema es ancestral. Bueno, vamos a ver qué opina. Mira, me llamaron y me dicen que una libra de habichuela negra cuesta 90 pesos. Que no es 40, como tú dices. No, yo me refería a la lata. A la lata. Buenas. En lata que yo me refiero. Aló, buenas. Se cayó, buenas. Albert Mena. Dale. Albert Mena. Este niño. Albert Mena. Se cayó. Nacional, buenas. Esa se cae, buenas. Buenas. Dime, buenas, buenas. Al 809-540-105, buenas. Hay el mismo golpe activo, encendido esta tarde en este programa. El mismo golpe a lo buenas. Hoy, chico. Dime, hermano. ¿Tú sabes cuál es una de las entradas más solicitadas en Casa del Campo? ¿Más solicitadas? En los restaurantes de Casa del Campo. En La Gugril, en La Piazeta. ¿Cuál es? Crema de adicionales negras. Ahí está. Pero espérate, repite ese dato. Crema, cremita de la bichuela negra. Una de las entradas más apreciadas en lugares de cierto nivel en nuestro país. Buenas. Escuchate, Albert Mena. Dale, buena. ¿Qué estás? ¿De dónde me hablas? Al de ese campo. Pensilvania, ocho. Pensilvania. Dime, Pensilvania. Hábleme de la bichuela negra. Bueno, oye, oye lo que te voy a decir. Yo creo que nosotros los dominicanos somos los que tenemos como algo en contra de ella. Porque tanto, sí, porque tanto en Sudamérica y tanto en México, eso es lo que se consume. Habichuela negra, pero digo por la mitad de lo que tengo aquí. Siempre que me invitan a comer, lo que ellos cocinan es con habichuela negra. Ahí está. El dominicano es que tiene eso en contra de la habichuela. Ahí tenemos que hacer una campañita a favor de la habichuela. Yo creo que como dijo el compañero anterior, era un tema de costumbre. Porque un morito de habichuela negra, bien condimentado, con mucha pimienta y un pollito guisado con esa salsita por arriba. Mira, oye. Te lo compro, te lo compro. Buenas. Oye, algo del color. Venga, ¿qué? Es algo del color, oye. ¿Cómo del color? Y te voy a poner un ejemplo igualito. Venga. Mira, la gente le tiene asco al arroz negro con pinta de calamar. Y te voy a dar una experiencia muy particular. Yo compro un helado de yogur muy famoso, que no sé si se puede mencionar. Diga, diga, diga el nombre. Yo compro, y yo lo pido con carbón activo, carbón activado, para desentosificar. Y eso es negro. Y cuando yo voy a la heladería y pido mi yogur que lo vea en negro, la gente me mira con cara de asco. Y es algo, mira, como lo dice J.R. Es el color. No se ve agradable porque es un asunto de percepción, de que la gente entiende que lo negro da colaje inestable. Mira, 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 es lo que él dice, es lo que él dice. Sí, pero por el color no es, porque la bichuela blanca no tiene la misma venta tampoco. Es verdad. Tiene la venta pesada, no es por el color. ¡Guau! Tiene un punto. Sí, es verdad. Tiene un punto. ¡Bravo! 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 Señores, que la bichuela blanca es buena también. ¡Ey, es buena! ¡Ese sí me gusta a mí! ¡Ajá! 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 Una pavada, una pavada, mira. Dios mío, increíble. Federico, entre en el tema. Dele. Vamos a darle, Joche. Ok. ¿Le gusta la bichuela negra? Joche, la mejor bichuela es la bichuela negra. ¡Ajá! 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 ¡Federico, por fin! ¡Perdón! ¡Qué negra! ¡Pero después, en fortaleza, en aroma de fuerza, la mejor bichuela negra! ¡En aroma de fuerza! ¡De fuerza! ¡O sea! ¡Perdón, perdón, perdón, Federico! ¡En vitamina! ¡Dale para atrás! ¿Tiene más vitamina? ¡Dámele para atrás! ¡Dámele para atrás! Vitamina, don Joche. ¡Toro, démele para atrás! Aroma de fuerza. O sea, la fuerza tiene aroma. Quiero decir que tiene vitamina. Si la vitamina de la bichuela es más fuerte que la de la bichuela. ¿Y el aroma, entonces? ¿Y el aroma? Bueno, quiero decir, el aroma es la misma fuerza. Sí. Porque, mire, hay a bichuela pampador que la arroja. ¿Cómo es? A bichuela pampador que la arroja. Fidelita que... Y hay otra que se llama igueretica. ¿Igueretica? Hay a bichuela y gueretica. A bichuela pampadur y a bichuela fidelita. A bichuela pampadur. Pampadur. Primera la lanquilla. Y mantequilla también. Pero yo no sabía que había el tipo de bichuela. Sí, porque yo conozco la bichuela porque no con esos nombres. La misma bichuela arroja viene con diferentes presentaciones. Por ejemplo, tú la ves y tiene... La gira. Pinta. Giacomelo. Giacomelo, ese es uno. No, ese es pinta. Bueno, que son pintas, pero que tú las ves todas iguales. Tienes que buscar la funda que diga que son afuera. Ajá. Eso sí. Pasa eso igual con la pompadur. ¿Cómo es? Pampadur. Pampadur. Pampadur en la roja. Ok. Hay otras llamadas fidelistas y otras giristas. Pero la negrista es una de las mujeres. Hay que tener manos, Federico, para hacer bichuelas. Dios mío. Hay mujeres que hacen bichuelas buenas. Sí, sí. Buenas cremas. La crema de bichuelas es muy buena. A mí me encanta una crema de bichuelas. Sí, la crema de bichuelas. Es sin grano, la crema. Exacto. Y tú sabes que y untar un pan en, en, en... No, ahí está pasando. Sí, sí. Cuidado. ¿Qué pasa? Cuidado. ¿Ya bajaron el campumbito ahí? No, no, no. ¿Cree más la bichuela? Fue un quín de pan untado. Muy bueno. Bajaron el campumbito ahí. Bajaron el campumbito ahí. Sí, ay, 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 ay. Correcto. Internacional estado en Pensilvania. ¿Dónde estoy ahora? ¡Oh, sí, santo! En New Jersey, el hijo de Cheche. Dime, hijo de Cheche. La bichuela negra es trending topic en mi casa. ¡Wow! ¿Trending topic? ¿Pero por qué? Oye, baby, mira. Moro de bichuela negra. Yo soy un loco de bichuela negra. mi esposo prepara un plato que se llama fechoada que es un plato brasileño eso es la base de habicholas negras que le echa varios tipos de cortes de carne empezando con chorizo brasileño wow la ensalada de habicholas negras que preparan los mexicanos que llevan maíz o sea es como un pico de gallo y la base de habicholas negras por eso se preparan los tacos y los huevos y habicholas negras de los granos es la que tiene la más alta en fibra ok de los granos la que tiene más alta en fibra es la habichuela negra aquí está la gente llamando buenas de donde me hablas de aquí Santo Domingo Santo Domingo el domingo mi esposa iba a hacer un sancocho de habichuela y me dice negro nada más habichuela negra yo bueno y hizo un sancocho y tuve que repetir el lunes de nuevo de habichuela negra de habichuela negra de habichuela negra es bueno me están dando un dato sabroso sabroso de verdad me están dando un dato que el moro de habichuela negra con coco es formidable y también la habichuela negra con coco muy bueno lo que pasa es que hay un público que le gusta yo voy a encontrar un dato interesante que puede darnos una idea de por qué pasa eso vamos a ver porque la mayoría de estos frijoles llámese habichuela negra la roja etcétera 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 tienen su origen en la en Mesoamérica llámese Centroamérica y Suramérica principalmente México Guatemala Guatemala sin embargo las habas eran europeas entonces quiere decir que nosotros evidentemente la comida dominicana tiene mucha influencia española y quizás por eso nosotros no tenemos esa cultura de las otras de las otras habichuelas de los otros granos eso es posible por ahí es que más o menos anda el asunto bueno porque dice que data de los del año 7000 antes de Cristo que ya en México y Guatemala se consumía habichuela negra habichuela blanca esos frijoles como le llaman es un problema cultural evidentemente me mandaron una foto de un moro que hace la abuela de Iván de Iván moro picante con habichuelas negras mmm mi madre y de hecho si de hecho esa gente está dispuesta a comer esto si se lo comen el cerdo que hacen con moro adentro regularmente con habichuela negra con habichuela negra es verdad es verdad es verdad es verdad Dios mío vamos a ver mira vamos a un paréntesis señor Santos porque están preguntando en las redes que donde estamos ubicados algunas personas para el tema de la bicicletada estamos en Alberto Larancuen en el Alberto Larancuen número 8 bueno ahí estamos al lado del restaurante Patagonia para que tengan esos puntos de referencia vengan para acá para que para que ustedes vean realmente que es lo que se llama la pedale de todas formas pueden buscar buscar en Instagram no por mí no por el grupo que viene oye vamos a subir un localizador en Instagram ahora en la cuenta del mismo golpe para que la gente también se ubique bien de lo que he hecho otro paréntesis por aquí Rita Altagraza perdón perdón Eduardo Rita Altagraza que ella hace jugo de bichuelas negras para la anemia wow Dios mío vamos a ver hay muchos datos ahí Eduardo otro paréntesis yo solamente como bichuelas rojas y sin grano ¿quién dice? yo yo ah bueno es para que no se pregunte es para que no me pregunte en el caso en el caso en el caso Federico entonces a usted le gusta fíjese que Federico es un hombre difícil y le gusta su bichuela negra me gusta más la negra que la roja yo la bichuela negra grisada o un muro de bichuela negra me lo como sin problema como una gran comida para mí como una gran comida Dios mío bueno este Twitter se está acabando acabando de verdad dice por aquí Elizabeth Sánchez Elizabeth Sánchez dice bueno yo estaba antojada solo de bichuelas guisadas y hizo me cocinó doña María y eso me cocinó eso el corrector no sé no no Elizabeth 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 escríbeme bien que no estoy entendiendo por favor aclárame no podemos tener a Maury Mora dice que un morito de bichuelas negras con res guisada sí eso es el final eso es el final morito de bichuelas moro de bichuelas negras con carne de res guisada con carne de res guisada con salsita la carne con salsita quizás ay mi madre son buenos si tú te vas a operar tú te lo comes por si te mueres te vas a perder exactamente mira dice dice y uno más bonito dice dice vladí mejía que yo creo que eso depende del sazón que le den porque en mi casa no me la como ni amarrado y en los restaurantes mexicanos la bichuela negra me encanta dice Cristian Jiménez que se la come con boca con boca le gusta Cristian la bichuela negra hay un agarrito no me den mi madre porque Cristian Jiménez está dispuesto a ningún hijo no 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 Cristian que bueno mira dice usted medio esquenia como era como era que estábamos como cuál es el apodo del juez Alejandro Vargas que yo estaba relajando aquí chichí lógico Cristian era chichí que hay un ocurrió chichí Alejandro Vargas chichí Vargas locutor locutor serenata continental ah hizo muchos años de serenata continental cuando Radio Popular estaba pegado Radio Continental un nuevo concepto cuando Radio Popular estaba pegado con 100 canciones y un millón de recuerdos como así le tiraron a chichí chichí lo hace un programa un programa canción 34 que brincaba en lo que no era esperate en Radio Popular había un programa de qué hora a qué hora no eso arrancaba había que poner 100 canciones no era más tarde 100 canciones todos los días porque el programa se llamaba así era 100 canciones y un millón y un millón de recuerdos entonces había que poner 100 canciones a veces el locutor brincaba a Gustavo no lo brincaba y estaba cansado tú decías lo que dormía ahí no 25 y respetaban a 50 tú decías por ejemplo canción 68 fulano de tal entonces el artigo decía canción número 83 y se hacía loco y seguía su vida claro hay quien aguanta por eso te digo y entonces y yo se comía el castigo por eso como así pero eso era un castigo mi suegra nadie ha ido y eso programa entonces Alejandro Vargas el juez que ustedes ven ahora Chichi fue la competencia fuerte de Radio Popular Chichi Vargas ¿qué programa era? era serenata continental Chichi pídelo y escúchalo mañana no ya ese era otro concepto eso era media hora pídelo y escúchalo mañana eso era el radio mío ya ese no va yo los Chichi bueno hombre espérate vamos a ver vamos a ver vamos a ver dice por aquí dice por aquí Miguel Febriel dice que ya con menos un tipo de bichuelas rojas son las que tienen los granos más grandes y largos eso es verdad wow y siempre si la bichuela roja está verde mejor todavía Elis García dice que al moro de bichuelas negras en mi casa la dicen el viudo wow no sé dice Miguel de nuevo que así como Albert dice que se va a trompar el que le brinde paella así yo me voy a la misma trompar que me hable mal de las bichuelas negras ay mi madre Ángel Leonel Canó dice que nada que nada se compara con un morito de bichuelas negras con coco y un chivito guisao está correcto ay si wow Dios me está correcto correctísimo aquí la gente está hablando mucho del moro de bichuelas negras y chivo guisao dice Claudio Mesa que dice la gente que la bichuela negra sirve para subir la defensa José Rafael Abreu dice que se pasó unas vacaciones en Costa Rica y uno de sus platos típicos era el el casado que está hecho a base de arroz blanco habichuelas negras huevos fritos que que te lo dan de comida o de cena y en el desayuno es un moro de habichuelas negras con huevos revueltos que y eso se llama gallo pinto wow dice secundino falla que él se atreve a decir que las habichuelas negras por lo menos en lata se venden más que las rojas dice Freddy Ramos que eso es mentira aquí en Nueva York se comen mucho las habichuelas negras si se está diciendo Kenia que ella dice black beans que son muy ricas y que ella aprendía a comerlas allá porque aquí cuando se la ponían en moro ella la sacaba una a una Dios mío me escribe Hansel y me dice hablando del juez Alejandro Vargas nacido en la Francisco de Rosario Sánchez en los guandules frente al mercadito hijo de doña Chichita de doña Chichita por eso le decían Chichi vamos a tener que traer un día al magistrado al magistrado es bueno me sale magistrado que coge una tanda aquí volviendo a las habichuelas negras la ensanada de grano que yo compro aquí al lado tiene habichuelas negras lógico pero sabroso así puede que yo me la coma mezclada y en tacos como dice los tacos mexicanos y en los bols de ensalada también así hay en el nacional que venden un bol de ensalada de grano y que después de chavichuelas negras y tú de chavichuelas negras ah no pues válido mi hermano Julio César Julio César Julio César se desmontó es bueno Julio César Julio César dijo que venía Julio César dijo que venía Julio César ven él dijo que venía él sabe que tiene un cohete Julio César que se ponga la pila Julio César trae tu bicicleta te vamos a esperar ay si dice dice Julio César que el rechazo que tiene el pueblo dominicano hacia la bichuela negra es porque parte principal de la comida de nuestros vecinos haitianos es verdad y que es un problema cultural correcto si puede ser dice por aquí Pedro Nadal ese si es bueno dice que el congrí es un relleno de moro de bichuela negra correcto el congrí si Dios mio eh ahora Mauri no me ha dicho nada de la bichuela negra no que la sabe guisar Dios mio es increíble Dios mio no todo el mundo sabe de esa bichuela Dios mio entonces a usted le gusta su bichuela si señor me gusta más que la roja la negra la negra pero usted exige en su casa que le hagan su bichuela negra yo exigo cocina más bichuela negra no me cocina roja yo quiero Dios mio que bien Dios mio si eso es verdad eso es verdad eso es verdad gracias Napoleón bueno Napoleón de la Cruz mi hermano ese príncipe eso es verdad pero vamos a seguir con la bichuela negra porque nos vamos a ir mi hermano y gozamos Dios mio ay mi madre mire recuerde usted que el antiflute antigripal el antiflute